Hola amores, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un super haul de bañadores de bikinis de la marca Zulmia La verdad es que no la conocía y ha sido un descubrimiento total Se pusieron en contacto conmigo a través de mail para que hiciésemos una colaboración Y lanzar esta campaña de trajes de baño Y la verdad es que me encantó, pero no solamente los trajes de baño, sino toda la web Muchísimos zapatos y botas que tienen, abricos, blusas Así que os dejo la web por aquí abajo Deciros que esto es una colaboración, pero no es una colaboración pagada Podría haber hecho cualquier vídeo que no fuese un haul, un blog enseñándolo, etc. Pero la verdad es que he visto los paquetes y he dicho Quiero hacer un vídeo dedicado porque creo que me van a encantar Así que bueno, deciros eso, que yo no gano nada ni por el código de descuento Que os voy a dejar por aquí de un 18%, comisión ni nada de eso Ni por decir cualquier cosa que vaya a decir en el vídeo para dejarlo ya claro ¿Vale? Que hay veces que hay dudas y obviamente es entendible Muchos de vosotros no sabéis cómo funciona esto Y bueno, ya por último, antes de empezar, deciros que si sois nuevos en el canal Y queréis apoyar mi contenido y os gusta Suscribiros, por favor, me haréis muy feliz Y además es totalmente gratuito Así que eso, que os lo pido por favor También os dejo por aquí mis redes sociales Por si os apetece verme a diario No solamente una o dos veces por semana por aquí por YouTube Y así que sí, empezamos con el vídeo Vamos a empezar abriendo los paquetitos Deciros que me han llegado todos en un mismo paquete Me han tardado menos de una semana en llegarme ¿Vale? Vienen todos en esta bolsita de aquí Y también deciros, por si tenéis dudas o lo que sea Yo me he cogido la talla más pequeña en todos los bikinis Que es la S, no tienen XS ¿Vale? Y otra cosa a deciros es que vienen todos en conjunto Es decir, la parte de arriba con la parte de abajo No es la parte de arriba por una parte y la parte de abajo por otra Que hay veces que las tallas son distintas para decirlo ¿Vale? Yo me he cogido todo en la talla S como he dicho Y os lo voy a empezar a enseñar Este es un bañador, creo Me he cogido muy pocos bañadores, el resto son bikinis Pero bueno Es este de aquí En un color así como burdeos Ahí se ve más rojizo Lo vais a ver puesto, por supuesto Y me encantó por la lazada Esto que se deja como ver Porque al ser un bañador siempre son cerrados Y este me encanta Y bueno, muy básico, muy bonito Yo creo que me va a quedar bastante bien Es así por detrás Y me encantó tanto por el color Que no tenía ningún tipo de Ni bañador, ni bikini con este En este color Y por el escote que tiene delante Que me parece precioso Bueno, deciros que voy a dejar Mis favoritísimos Para el final Y vais a flipar Porque son preciosos La verdad es que Todos me encantan Pero tengo uno 100% favorito Bueno, tengo tres Súper favoritos Así que No vayáis del vídeo Vale, vamos a empezar Con el siguiente Que es este de aquí Que también me encanta La verdad es que me gustan todos Pero hay unos que me fliparon Tanto por el escote Bueno, es que me fliparon Lo vais a ver Luego Este bikini de aquí Que es así tipo triángulo La verdad es que a mí me encantan Los bikinis que son así triángulo Me flipan Tiene su cuerdecita así Que la puedes Poner más chica Más grande dependiendo De la espalda y tal La puedes apretar Que eso me parece Súper top Porque luego Se te van cayendo Ya sabéis que los bikinis Luego Cuando te metes en la piscina Se acaban Bueno, en la piscina O en la playa Se acaban Agrandando Me parece precioso El estampado bichí En color rojo Que tampoco tenía ninguno Así de este estilo Este sí que es rojo Los volantitos O sea, es que me parece Súper, súper bonito Y luego La parte de abajo Es tipo así Que se lleva muchísimo Más altita También con su volantito Y la parte de atrás Así que es como me gustan A mí los bikinis Aunque Hay otro tipo de bikinis Con otras partes de atrás Etcétera Pero me encanta Vale, vamos con el siguiente Que es azul Que tampoco tenía Ninguno de este color Este Mira Me encanta Porque tiene El conjunto completo Viene con su faldita Por si os la queréis Poner también así Me encanta Es tipo tenista La falda Luego viene La parte de arriba Que también es tipo triángulo ¿Veis? Mira Preciosa También se puede Ajustar perfectamente Y tal Y la parte de abajo Que es así Me encanta Porque tiene El hilito este Que a mí Creo que estiriza muchísimo Y es súper bonito Y os voy a enseñar La tela más de cerca Porque mira O sea La calidad es Súper buena Y la verdad Es que me encanta Creo que también Me van a quedar muy bien Bueno Empezamos ya Con favoritísima Porque es que de verdad No puedo elegir Estoy dejando para el final Los que creo que mejor Me van a quedar Y más me gustan Pero es que Me encanta Bueno Este de aquí Me encantó Se lo enseñé A mi madre Me dijo Madre mía Que preciosidad Mirad Es así Hay más colores ¿Vale? Pero me gustó Porque Está en color completo blanco En otro color completo Que no sé si es este Y así Diferente ¿Vale? Me encantó Porque creo que es totalmente diferente Viene con su rellenito Y El toque este Me flipa O sea Es que me flipa Me parece súper bonito Además súper cómodo Vaya Precioso Y la parte de abajo Es igual Viene la parte de delante En blanca Y la parte de atrás En este color Como azulado Verdoso Súper bonito Y con el toque También aquí Me encanta O sea Me encanta Este me lo voy a poner muchísimo Vale Vamos con el siguiente Madre mía Es que estoy flipando Es que me encantan todos Este es Naranja Nunca había tenido Un bikini Un bañador naranja Y es que me encantó Fue uno de los primeros Que cogí Mirad Es este de aquí Tiene este escote Precioso Con la V Guau Es que me encanta Obviamente ahora esto Cuando me lo habéis puesto Voy a estar súper blanca Os vais a decir Madre mía No es fosforito ¿Vale? Es naranja Lo que pasa es que la cámara Lo coge súper Intentaré hacerme el vídeo Sin el foco Para que lo veáis mejor Y de verdad Me parece precioso Lo que os digo Esto es muy blanca Ahora me vais a ver Rarísima Pero esto morenta En verano Tiene que quedar Brutal Y la parte de abajo Como os digo Mirad Así Es que a mí me gustan Así las partes de abajo No sé si lo estoy cogiendo bien Me gustan así las partes de abajo Está pillado Esto está pillado Por la Pegatina ¿Veis? De este estilo Súper bonito Vale Luego Este bañador verde De aquí Que bañador verde Sí que tenía Porque creo que sientan Súper bien Creo que es un bañador Sí es un bañador Mira Es este Con su bola Pero es un verde Así oscuro Súper bonito El que yo tengo Es más Es más clarito Huele súper bien Estoy flipando Dios mío Vale Es este de aquí Que tiene estos tirantitos Con volante El escote así también Tipo triángulo Y también Y también por supuesto Se puede ajustar Ya os digo Todo me lo cogí En la talla más pequeña Y este me parece brutal Además que a mí Siempre me han gustado Los bañadores Desde pequeña Hay gente que solamente Lleva bikinis o tal A mí me gusta cambiar Y me gustan tanto Los bikinis Como los bañadores Bueno y me quedan Dos Son dos Muy especiales Que no tenía Ninguno De este estilo Este azulito Que es por el estampado En sí Mirad Puede ser más bonito El color El drapeado Que lleva Además es súper cómodo Este no lleva relleno Vale Y tampoco lleva Para ajustarlo Pero la verdad Es que los tirantes Los veo súper Bien puestos O sea yo creo Que a mí me va a quedar Bastante bien Y me encantó O sea es que me encantó No tenía ninguno De este estilo Sin relleno Así más liso Con este drapeado Este color Me encantó Y la parte de abajo Es así Más pequeñito Pero tapado Es que a mí me gustan Los bikinis Así que son más tapados Que no son brasileños La verdad es que luego Lo veo en la gente Y digo Jo que bonito Pero yo no Me gusta ir más No sé Y luego Este de aquí Morado No es lila Es lila La joya De la corona Ya sabéis Que yo tengo Una debilidad Ya por el color lila Se puso en tendencia Y se ha convertido En uno de mis colores Favoritos para vestir Y es que además Es el típico bañador Que siempre Me ha encantado Este lleva aro Mira Es así Con su Con su aro Tipo sujetador ¿Sabéis lo que os digo? Así súper Es que por favor El color Todo me encanta También se puede ajustar Perfectamente Me flipa Y luego la parte de abajo Como os digo Uy La veo súper grande La parte de abajo Esta Mira No Es que claro Este es para Ponerlo más arriba No es Ni liso ¿Veis? Por eso lo veía tan grande Este es el típico bikini Que se lleva ahora Que se pone más A la cintura No tan Tan bajo Y me parece precioso Tanto el color Como el diseño Bueno Y ya No tengo más Simplemente que este Me venía repetido Porque tuvo una equivocación Había un bikini Que no quedaba De los que le había mandado Y le quise mandar el enlace de uno Y le envié otra vez este Así que me lo han mandado doble No sé qué haré Si regalárselo a una amiga O sortearlo o qué Porque la verdad Lo puedo sortear Pero obviamente Ya es una sola talla Y es un solo bikini Así que ya me diréis Por comentarios Qué puedo hacer Y nada Que mi amor Espero que os haya gustado Muchísimo La verdad es que yo estoy encantada De verdad Desde aquí Mil gracias A Sulmia Por mandarme Todos sus bikinis Y bañadores Bueno No todos Pero todos los que he podido Elegir Me han encantado Son totalmente diferentes Al estilo que suelo llevar Y espero que a vosotros también Amores Os dejo todos los links Por la descripción Y el código de los cuentos Y nos vemos muy prontito Con un nuevo vídeo ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!